Yo soy del golfo y soy el que reparte toda la merca Si lo miran parece que va de verga Pero el viejo es una reata pa' las cuentas y muy poquitos la tientan Yo soy el Jimmy, soy el que reparte el queso en la frontera Lo que digo no es mentira, es de adeberas Sean melones, sean manzanas, o sean pedazos, o sean kilos de morenas Pónganse en vergas, porque huevos aquí son los que me cuelgan Los que vayan y también a los que vengan Yo le adoro, no importa lo que sea tengan, el respaldo es lo que cuenta Son ocho impactos que en mi cuerpo se marcaron de por vida Y a pesar de lo que me pasó ese día No la atiento ni detengo ya dos veces pa' responder por mi vida Y también la de mi familia Como los gallos despatados también andamos sin alas Siempre firmes para las buenas y malas Al pendiente de tu dictamen te van a pa' que no le falte nada Como la espuma, voy pa' arriba con el comandante en pluma Aquí no se resta, aquí no más se suma Siete, uno, también veinticuatro, siete en el bosque o en las tunas Yo voy y vengo y todo el tiempo lo que digo lo sostengo A los hechos ya mi palabra me atengo Con el señor del sombrero es lo primero y por el viejo rico el cuero Lanchas y barcos, avionetas las que cruzan la frontera Yo decido quienes siguen o se quedan Mi compadre macho preto fue mi escuela Soy el Jimmy y aquí estoy en la frontera pa' dar guerra Beating. No, 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 no No, 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 no Déjame. No.